La familia Sano, es la familia más importante del manga de Tokyo Revenger, ya que no solo son los únicos junto a los Shiba, sino que también tienen un conjunto de personajes que son fundamentales para la obra. La mayoría son secundarios, pero aún así cumplen con su función, dándole un desarrollo a Mikey como a otras cosas que explicaré a lo largo de este video. Es por eso que hoy me decía hacer la importancia de esta familia y analizar a un corto plazo el rol de cada uno de sus personajes dentro de la misma. Ya sea desde el más importante hasta el que para mí le parece menos importante, pero esto no significa que el personaje sea malo, sino que para tener un orden a lo largo de este video. Y por último, la conclusión de lo que es en resumidas cuentas la familia Sano. Por cierto, este video contiene spoilers del manga de Tokyo Revenger, así que si no te habrás leído, puedo añarte la experiencia como tal. Y ya suponiendo que tendrán unos puntos en el tema más larga de la intro, empecemos de una vez con el video. La familia Sano es una familia conformada por 5 personajes en total, Mikey, Enma, Shinichiro, el abuelo de Mikey y por último, el hermano perdido, Kerizana. Y ahora me toca explicar el rol de cada uno, empecemos con Shinichiro Sano. Es el hermano mayor de la familia, por lo tanto el papel de él es muy importante, ya que se encarga de proteger y guiar a sus hermanos menores por un buen camino. Cosa que le inculcó de pequeños el hecho de ser un pandillero, ya que como bien sabemos en ese momento era el líder de los Black Dragons. Por lo tanto, Mikey e Izana querían ser como él, llegando a ser influenciados por el hecho de ser parte de una pandilla. Si bien sabemos, Mikey lo consideraba un héroe aparte de su relación era muy estrecha, y al fallecer le causa un profundo dolor que intenta ocultar desde el comienzo. Manjiro comentó que en una ocasión que su moto era una CB205T que le pertenecía a su hermano y lo era todo para él. Es por eso que la protegía y la cuidaba como si fuera su vida. Un día, mientras paseaban en bicicleta, Mikey le comentó que Nishika y Shinichiro fue quien le dio la inspiración que necesitaba para involucrarse en las pandillas. Señalándole que quería crear un nuevo mundo para esta, en donde no sean chicos malos, ni problemáticos, ni no creen conflictos entre ellos. Siendo esta la misma voluntad que quería Shinichiro antes de morir. Y aquí es donde se ve la importancia de su influencia para el personaje de Mikey. Además, su muerte le haría rastros psicológicos tanto a Mikey como al mismo Izana, ya que Manjiro trataba de ocultar este dolor para no hacer sentir mal a ninguno de sus compañeros y familiares. E Izana cayó en una depresión profunda de la cual no podía salir tras la muerte de su hermano mayor. Ya que si bien sabemos, es Shinichiro quien le dio un puesto en la familia a Izana, ya que estos no eran en realidad hermanos. Pero aún así, él los trató por igual a Mikey y a Emma como tal. Haciendo que el mismo le tuviera mucho cariño e inigualable en su corazón. Ahora el siguiente es Mikey, el cual tiene pocas apariciones dentro de la familia, pero aún así tiene una que lo marca mucho como personaje. Y es cuando Emma llega a casa desde los Estados Unidos, en la cual la misma tiene un nombre extranjero. Y vemos como incluso llega a caer en llanto ya que no se siente cómoda en ese lugar, no se siente en casa. Pero entonces Manjiro decide ponerse como nombre hacia el mismo Mikey, para que así ella se sintiera cómoda y se sintiera en su hogar. Aclarando a la misma Emma que desde ese entonces nunca más se sintió sola. Aquí es donde se puede observar la influencia que Shinichiro le pasó a Mikey y que luego él le pasaría a Emma. El hecho de ser una figura de protección hacia ella, llegando a cambiarse el nombre para sentirse bien. Ya que quiere ser como su hermano. Es por eso que se convirtiera en un pandillero y trataría de poner a su hermana en el mejor cuidado posible. Cosa que nos lleva al siguiente personaje. Así es, es la mismísima de Emma Sano. Emma es la menor de los tres hermanos Sano y la hermana menor de Isano Kurokawa. Quien vivió con ella hasta que tenía tres años cuando se fue de la escuela. Y no lo ha visto desde entonces. De niña se mudó con su abuelo y sus dos hermanos, Shinichiro y Mikey. Pero aquí pasaba algo extraño dentro de la mente de Emma. Ya que ella no se sentía que ese era su lugar. Ya que al llegar de Japón se sentía insegura de las personas que estaban allí. Ya que sentía que hablaban otro idioma y en cierta parte no era su lugar natal. Ella misma reflexiona de las palabras que le dijo su madre antes de partir. Y que una vez haya terminado su trabajo ella volvería. Llegando así a esperar por días enteros la llegada de su madre. Y al ver que nunca llegó cae en llanto ya que le extraña demasiado. Pero es Mikey quien le daría ese calor que tanto necesitaba. Ya que siendo una niña pequeña tuvo que aguantar todo eso. Y que llegó una persona que apenas es tu hermanastro y se cambia el nombre por ti. Hizo que la pequeña Emma tuviera un apego hacia el mismo Mikey. Y así es como viviría por muchos años desde el cuidado del mismo. Pero no sería hasta el arco de Tenjiku que veríamos algo que a todos nos dejaría con la boca abierta e impactado. Resulta que Kisaki tenía planeado junto a Isana matar a Emma. Con lo que su objetivo se cumple y le pegan con un bate en la cabeza. Siendo el mismo Mikey quien la llevaría al hospital en sus espaldas. Y de la nada ve como su cuerpo de Emma se enfría mientras pasa el tiempo. El mismo Mikey se imagina una vida junto a ella. En la que están con todos sus amigos celebrando en un día normal. Pero esto no sería más que un simple sueño ya que no se pudo cumplir. Y como último aliento es Emma quien le pide a Takemichi que cuida a Mikey. Muriendo así en el proceso. Vemos como su muerte también es bastante importante para desarrollar a varios personajes. Pero eso es un video que ya hice y expliqué a detalle. Así que se los dejo por acá. Y ahora viene Isana. El cual es el hermano perdido que nunca se nos mencionó antes. Pero igualmente sigue siendo un buen personaje. Isana llegó a pensar que era el hermano menor de Shinichiro. A quien admiraba y al menudo le escribía cartas. Y el hermano mayor de sangre de Emma sano. A quien dejó cuando tenía 3 años. Isana siente disgusto y celos hacia su medio hermano menor Manjiro. Porque Shinichiro le dio todo a Mikey y le dio la pandilla en lugar de él. Shinichiro era la primera familia que sentía desde que era un niño pequeño. Y al menudo hablaba de Mike. Lo que le desagradaba a Isana. Vemos que después de la muerte de Shinichiro nadie mantuvo a Isana por un buen camino. Quedando así en un vacío asistencial después de su muerte. Llegando así a buscar a su madre solo para que le dijera que esta en realidad no lo era. Que su madre está en Filipinas y que en realidad no es hermano de Shinichiro sano. Aquí al mismo cae en un punto de vacío lo mismo que lo llevó a la destrucción. Pero este es algo que lo quiero tocar en su evolución propia. Así que solo toca esperar a que yo saque ese video. Por último vamos con el personaje que para mi no aparece tanto. Pero que se puede entender su relevancia en la familia sano. Y este mismo es un personaje que ni siquiera tiene nombre a lo largo de la obra. Así es, hablo del abuelo de la familia. Ya que el abuelo de Mikey es quien para mi más perdió y sufrió en todo el manga. Primero falleció Sakura con la madre de Shinichiro y Mikey por una enfermedad. Luego su hijo Makoto en un accidente. Y en 3 años tuvo que enterarse de la muerte de Shinichiro Ibagi. A quien conoció desde que tenía 4 años prácticamente en su dojo. Y luego unos meses después vendría la muerte de Emma. Tras ser asesinada por el mismo Isana a quien también creía que era un hijo para él. Y encima tiene que ver como el último nieto que le quedaba cae en una profunda oscuridad y depresión a causa de ello. Y él simplemente no puede hacer absolutamente nada. Todos ellos fueron como sus hijos y los perdió antes de que pudiera verlos llegar a la adultez. Incluso yo siento que sufrió por Isana igual que Mikey. Puesto que Shinichiro lo quería tanto así que lo adoptó. Así que se puede decir que el abuelo de Mikey es uno de los personajes que más sufrió dentro de la familia sano. Ya que vio morir a cada uno de sus nietos, hijos e incluso su hija también. En conclusión, la familia sano es una de las familias más importantes del manga de Tokyo Revenger. Ya que vemos que cada uno de sus personajes tiene un desarrollo concreto, también tiene un inicio y también se pueden conectar varias cosas ahí. Así que no puedo mencionar tantas cosas en este video porque le quiero hacer un video a cada uno de sus personajes. Tanto a Shinichiro como a Emma y como a Isana. A Mikey ya le hice así que lo pueden ir a ver si tienen gusto de hacerlo. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Recuerden que pueden suscribirse al canal y dejarme su like si les gustó el contenido. Que eso me ayuda demasiado para seguir subiendo videos de esta manera. También recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales que son las que dejaré aquí abajo por si quieren saber más sobre mí y sobre las cosas que publico diariamente. También recuerden que pueden dejar sus comentarios si difieren con mi opinión pero que lo hagan de forma respetuosa para que así sea una linda comunidad y no seamos todos tóxicos. Todo sea lo más ordenado posible. Y bueno sin explicar más nada y sin hacer más larga la outro desde aquí nos vemos en la próxima y hasta luego.